hola como siempre mis queridos amigos como están ustedes para mí es un placer como siempre saludarlo y darle la gracia por todos sus comentarios como siempre le digo negativo y positivo porque al afinar todo no sirve pues mis queridos amigos sin preámbulo en esta oportunidad quería invitarlo porque voy donde un cliente a ver una nevera vinera el cliente me informa a través del teléfono de que la nevera cada vez que la conectan se apaga me dice que es una nevera que agarra un aproximado de algunas 100 botellas o 150 botellas de vino me dice que la nevera tiene varios días que empezó a menguar primeramente y que siempre se apaga cada vez que la conectan entonces me voy a dirigir allí a ver cuál es el problema y quiero que gustosamente los invito para que podamos aprender algo porque siempre aprendemos algo nuevo en la refineración pues mi amigo me voy a dirigir allí a ver esa nevera vinera de hecho el hombre me informó de que la nevera era una nevera electrónica o digital y que fue perdiendo el frío hasta que llegó el momento de que ya ella se apaga cada vez que se inicia a trabajar cada vez que él le da a aprender pues mi querido amigo voy a llegar allí y quiero que me acompañe como ya le reitero para ver que aprendían pues cuando esté allí le voy a informar hoy ya ustedes saben aquí tenemos esta nevera como ya le mostré marca suerte sub cero es una nevera que está presentando un problema con la temperatura el cual el cliente dice que la temperatura ha subido muy bien entonces ahora vamos a hacer una revisión fíjese usted este su entrada principal por aquí por lo menos entra pero ahora vamos a escapar por la parte de arriba para saber cuál es el problema pues estamos observando de que no hay problema con el condensador y nada por el estilo ahora vamos a ver cuál es el problema porque el compresor no está trabajando y luego vamos a quitar esto para poder traer esta tapa porque tenemos que saber si el motor inicia o no inicia cuál es el problema que está pasando el por qué no está iniciando la nevera porque por lo visto de acuerdo lo que he podido observar el motor no está trabajando pues vamos a ver una vez que está firmado y nos vamos a dar cuenta de cuál es el problema pues vamos a esperar con mi amigo ahora que está aquí luego vamos a continuar volviendo al tema he hecho una revisión aquí de los equipos y el aparato estaba buscando si había alguna anomalía o algo por el estilo porque por lo visto la nevera se ve todo en buena condición no veo nada raro he hecho una impresión pero quiero mostrarle algo mejor que descubrí en la nevera quiero que vean algo aquí porque todo va a depender ahora de lo mismo y eso muy bien entonces ahora yo voy a poner la nevera para que usted note algo aquí una vez encendida fíjese muy bien que nosotros le damos aquí a cualquier tipo de temperatura que debe responder algo que he notado que no es común en la nevera fíjese que yo la pago y a la hora de encenderla fíjese lo siguiente estaba analizando aquí este es una nevera que por lo regular cuando enciende cuando enciende una vez que apretamos este botón que es el de lo le debe de permanecer lo le prendido no se ve nada ya entonces una vez una vez que nosotros apagamos en el off fíjese muy bien voy a apagar está la nevera apagada fíjese lo que hace cuando inicio porque porque la tarjeta en algún punto tiene un cortocircuito aunque usted ve que la tarjeta se nota que está bien pero tiene un cortocircuito pues mi amigo y todo lo que puede informar hasta ahora este es el modelo de la nevera perdón es una nevera que incluso se ve aquí que trabaja con 134 entonces otra cosa también que notado que todo está parado en la nevera todo y en pocas palabras esta tarjeta es la que domina todo el sistema pues mi amigo lo voy a colocar todo en su lugar porque ahora va a depender del dueño lo único que le aconsejo a ustedes como técnico es que sepan de que esta nevera tiene la tarjeta en cortocircuito por algún otro motivo la tarjeta en cortocircuito porque incluso hasta los mismos leno pues no prende ahora la voy a armar porque la tarjeta lo que domina todo y tiene todo el sistema para lo único que vemos que prende es el display en forma de como ya le explique que la pagamos y ese muy bien y se dice que hace corto en todo pues vamos a ver a los siguientes vamos a probar ahora porque tal vez tal vez el motor tal vez el motor este en cortocircuito pero lo vamos a probar ahora para darnos cuenta si hubo algún problema con la tarjeta y ese muy bien tocamos aquí no tenemos ningún tipo de sonido lo que indica a nosotros de que no está aterrizado ahora vamos a ver la bobina si eso está en el testel lo cual le indica a nosotros de que todo está bien de que no esté en cortocircuito ni nada por el estilo porque si tuviera en cortocircuito pues tuvieran un problema por qué digo que tuvieran un problema por el hecho de que si el motor tuviera en cortocircuito y el gato sería más grande y entonces el problema en esta circunstancia sería más grande por el hecho de que el motor hubiese sido la causa de que quemara la tarjeta pero por lo visto el problema que tiene la tarjeta o ya quizá por el tiempo de trabajo o alguna falla ahora vamos a cerrar todo porque estamos seguros de que no hay problema otra última cosa que vamos a hacer para tener asesoramiento a esto es el abanico lo vamos a sacar de aquí vamos a hacer otra prueba porque tenemos que asesorarnos de que todo esté bien tocamos aquí tocamos al abanico en sus respectivos lugares en sus respectivos lugares y no tenemos ningún tipo de corto está aquí medimos la bobina y fíjense en el texto de que está marcando de que no hay problema con la bobina hacemos una puesta a tierra y no tenemos sonido lo que nos muestra a nosotros es que todo está bien con respecto a la energía otra prueba que también quería hacer es la tierra aquí emite algún tipo de sonido no podemos tener comunicaciones con ninguno de los dos lo que nos muestra a nosotros de que no hay corto circuito en el sistema una vez más reitero de que la tarjeta tiene problemas la única que responde la tierra y lo demás no responde porque porque no hay nada en corto pues mi amigo ahora todo va a depender de pues mi querido amigo quería como ya le mostré fíjense que tenemos dos temperaturas una en la parte de arriba de aquí para abajo tenemos otro tipo de temperatura entonces lo que quería mostrar era que uno responde a una temperatura a la de arriba y la otra responde a la temperatura de abajo entonces este es un tipo de nevera vinera que puede amigo mantener dos tipos de temperaturas para los vinos dependiendo de la temperatura que quieras pues mis amigos como ya les mostré tenemos problemas en la tarjeta una vez más quiero que vean esto como ya les mostré fíjense que ahí la apague una vez que la encienda tenemos la tarjeta en corto que lo tengo por experiencia pues mi amigo como ya le dije todo va a depender del dueño y es todo lo que le puedo decir que esta es una nevera vinera una nevera vinera marca SUC0 pues seguiremos hablando del todo pues mi amigo fíjense muy bien he notado aquí en la entrada fíjense bien he notado aquí en la entrada que este es el relé el relé que pertenece a los leds y al parecer está ligado con la corriente por una manera u otra se cruzó él con los leds lo cual están provocando el corto circuito dentro del sistema y una vez que la tarjeta automáticamente rechaza el flujo o el trabajo pues como ya sabemos que tenemos un problema aquí en esta tarjeta ahora vamos a hacer un cambio para que todo funcione como es porque el problema lo tenemos aquí en este relé que al parecer se ha ligado y se ha puesto en corto circuito una vez que yo lo saque ahora lo vamos vamos a hacer el cambio de tarjeta fíjense usted como yo lo voy a hacer para una vez que lo haga entonces suministrar otra tarjeta pues ya se habló con el cliente y la tarjeta ya la tenemos a la mano ahora lo que vamos a proceder simplemente hacer un cambio no 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 Pues mi amigo, volviendo al tema, entonces este es el relé que tiene problemas, lo cual ha ligado, como ya les dije, los diodos con, ha ligado los diodos con la tarjeta, lo cual ha provocado un cortocircuito y trae como consecuencia, como ya les dije, de que ella rechaza el trabajo, por el motivo de que eso no está dentro de su programa, un cortocircuito, pues vamos a trabajar con eso, tráigase la otra tarjeta, no la detapes, tráigla para acá, Pues esta es la nueva que vamos a cambiar, aquí la tenemos, ágame aquí por favor, aquí la tenemos, una de las que la tenemos, una de las que la tenemos, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver ciertas características que tienen que haber, aquí la tarjeta son las mismas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues mi amigo Ahí inició Vamos a bajar la temperatura Tenemos ya la parte de aquí arriba Se siente que ya está quedando fresco Pues mi amigo Ya estamos listos con cuestión de la De la tarjeta Ahora vamos a colocar eso ahí en su lugar Pues como ustedes sabrán Ya inició la nevera Una vez que terminemos aquí Vamos a bajar la temperatura Y continuamos Pero lo importante es que ya la nevera Inició Algo que no lo hacía anteriormente Pues mi querido amigos Ya hemos concluido Ya cambiamos la tarjeta Pues fíjese usted Que tuvimos indagando Sobre que el relé Como ya le expliqué El relé de las luces Se cruzaron internamente en la tarjeta Y trajo como consecuencia Un corto El cual la memoria Rechazó totalmente El trabajo De los motores Por el hecho De que Estaba en corto Pues mi amigo Como siempre le he dicho Si tomamos en cuenta Lo que dice el fabricante Pues vamos a tener éxito Esta es una nevera Como ya le hablé al principio Del video Una nevera marca Surcero Especialmente para vino Estuvo ese pequeño problema Donde la tarjeta Supervisaba en su memoria Algo que no está escrito allí Y le estaba dando problemas Por eso era que Realmente estaba en trabajo Pues mi amigo Ya terminamos Y como siempre Diciéndole que Se suscriban a mi canal Para que En cualquier momento Puedan disfrutar De las cosas buenas Pues Pues Volviendo al tema Mis amigos De la nevera Subcero Quiero que sepan Y entiendan Mis queridos amigos Que esa nevera Es una nevera Que tiene doble temperatura Como ya le he mencionado A través del video Y que La tarjeta Se puso en corto circuito Con relación a los LED Al parecer Se cruzaron Ambas vías Dentro de la tarjeta Que fue lo que pude Notar Y vino ese corto circuito Por eso era que Hacía eso De que una vez Que se iniciaba Y prendía el bombillo Pues Había un corto Pues gracias a Dios Todo se resolvió Esa es una nevera Que es especialmente Para vino Y maneja Dos temperaturas Pues mi querido amigo Como siempre Deseándole lo mejor Que su familia Estén bien Y espero Que este trabajo Que yo ejecuté Espero que le sirva Para un futuro También como siempre Mis amigos Diciéndole que Compartan los videos Y si no se ha suscrito Al canal Pues hágalo Dígale a otra persona Hable de la historia De que estamos enseñando De que estamos enseñando Personas interesadas Si les gustó el video Pues denle a me gusta Y si quiere que le sigan Llegando más informaciones Con respecto a todo lo que hago Pues simplemente Tienen que darle a la campanita Pues mis queridos amigos Un saludo en especial Para todos los seguidores Y todas aquellas personas Que hacen comentarios Como siempre les he dicho Bueno o malo Pero a la final Todos sirven Como dice mi grito de guerra Mis queridos amigos Nos veremos En un próximo video Con Dios Que Dios me lo cuide ¡Gracias!